Oswaldo Bento Montillé, presidente del INDER, en compañía del vicepresidente Omar Venegas y la directora de Relaciones Internacionales del INDER, Gisley de Sosa Cabrera, de conjunto a Julián García Angulo, secretario general de la Federación Internacional de Pelota Vasca, pasaron revista al trabajo de remodelación general del frontón sin foguero, con la intención de efectuar circuitos mundiales de sexta punta hoja de alaig. Bento Montillé, en diálogo con las fuerzas constructoras, las exhortó a trabajar con mayor calidad y prontitud en una obra prevista a concluir en la víspera del aniversario 65 del triunfo de la revolución. De sus expectativas, el secretario de la Federación Internacional de Pelota Vasca dio sus consideraciones. Yo creo que ha habido avances significativos en lo que es todo lo básico, tanto para la obra civil como para la instalación, y ahora lo que hemos hecho es cuadrar un poco las fechas para ver si para el 31 de diciembre podía estar terminada lo que es todo el tema perteneciente a la instalación, lo que es el terreno de juego. Ahora a la vuelta vamos a ajustar la base que teníamos de presupuesto y de proyecto y con todo lo que está hecho lo analizaremos para, insisto, aquellos materiales que faltan los podamos traer y a ver si para el 31 de diciembre tenemos terminada la instalación. El frontón sin foguero e instalación deportiva de protagonismo en la época de mayor esplendor del High Line o principios del siglo pasado e identitario para los de la pérdida de sur está casi en condiciones de volver al escenario competitivo. Deportiva, Primitivo González, no de sur. Primitivo González. Deportivo Jón, tienes que formar una州 que Prozent de interior. 》